Estamos de ruta en la mancha, ¿no? Sí. Antes de que disfrutéis de las imágenes que vais a ver a continuación, quiero poneros un poco en contexto. Rodaba un martes por la tarde-noche, en el que me puse a ayudar a una amiga a instalar en Minecraft No Premium y mientras tanto, otros dos amigos se pusieron a jugar en el Minecraft Survival y a recolectar materiales. No una locura, pero a recolectar materiales. En el transcurso de eso, pues, mis amigos encontraron una especie de mineshaft. Sí, una especie de mineshaft. Encontraron una mineshaft. Y, puestos a ello, entramos en la mineshaft. Por eso veréis que llevo como topalos, una espada de piedra y un pan. Aquí se hace más grande. Que llevo en la mineshaft, loco. Ahí hay un enderman. Sí, ahí hay un cofre. ¿Lo habéis abierto? Eh, sí, ese sí. No sé por qué me sale un bug de cosas blancas en el suelo, tío. Es lo que nos hace falta, eh, antorzal. Ay, sorry, sorry. Tengo, tengo, tengo. ¿Sí? Yo tengo un pan, ¿eh? Vale, antorzal. Entonces estás pillando antorzal. ¿No sabes de menos en Minecraft? En verdad, sí, eh. Bueno, ha sido un buen tiempo de relax, eh. Eh... Tengo carbón. Tengo diamantes. No, no te imaginas. Es que no me sale tu nip. Ahora sí. Leches. Un escaleto casi me... Me destruye. ¿Estás aquí tú? ¿Un nip? Está hacia arriba. Eh, ¿quién ha mirado en el hermano? Yo no. Sí, no lo he mirado, tío. Tío, eso es... Tío, ¿lo has conseguido, mata? No, 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 yo me he pitado. Vale, tenemos que salir de aquí, eh. Porque yo estoy a punto de morir. De... Inamnición. Creo que me han llamado a cenar, chavales. Así que voy a dejar fermeando, tal vez, eh. Hasta que vuelva. Hostia, que me muero, eh. Somos tus bots. Somos tus bots. Eh, sí. Somos mis bots de farmeo. Eh... Pasé nada, Edgar. Si el ratón al final va a caer. Ojo que subimos ahí a muerte, eh. ¿A quién le está explotando el creeper? A mí. ¿A quién le está explotando el creeper? Ok. Vamos a ir a cazar unos peces. Está chulo, venga, explota. Ahí no ha visto. Ha explotado, eh. Hombre. ¿Sabes cuando abro y aparece un zombi? Eh, chavales, he encontrado un bancazo de peces. ¿Vale? A ver, tirad la cañita. Se le da muy bien. Eh, 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 ya sabes. Esto por aquí. Eh, qué pillín, eh. Ojo, que el pez sube toda la cascada. Esto por acá. Otro muerto. A ver, vamos a empezar a organizar un poco. Aunque esto no va a ser nuestra casa, ¿no? Hombre, pero la cubicasa de esa no está nada mal, eh. Que el tío se ha picado media cubicasa para algo. Hombre, ¿para encontrar la maíz o...? No viene en verdad. A ver, dígame. Vale, yo creo que esa es la señal para almacenar. Bueno, chavales, pues me quedo en mitad del estanque. Deciros que ya he cogido 14 peces. Perfecto. Así que bueno, luego vengo, eh. Vale. Entonces, ¿me estás queriendo decir que mientras ella se nara, has encontrado muchos diamantes? No, a ver. Ah. Dos diamantes. Bueno, están muy bien dos diamantes. Eh, no me has hecho con los diamantes. ¡Te amo! ¿Te sirve? Bueno. Eh, me dio creer. ¡No! Créeme. Vale, con los peces fuera. Un piquitito. He encontrado en uno de Luchin 3. ¿De qué? No me digas eso. ¿En serio? ¡Guau, Betillo! Él es una bestia. ¿Sabes lo que es un libro de Luchin 3? Escúchame, tengo aquí... Eh... Voy ya, eh. Voy ya, que tengo aquí muchos peces. Muchos peces, eh. Voy a traer mucha, mucha comida. Ah, vale. Hemos llegado un poquito de comida. ¿Y qué tal vais tu comida? La llevo yo. Por eso. Es que aquí hay muchos, muchos peces, eh. Escúchame, chaval. No veo ni el pico, ni el hud, nada. F1, Betillo. Eso sí. No, Betillo, eh. El que sabe, sabe. Pero siento que voy a morir. No sé por qué. Voy a entrar en nuestra cueva de casa. Tengo hipo. ¿Qué? ¿Qué es el cubo de agua? Pero el cubo de agua era la clave, eh. El cubo de agua es clave. ¿Quieres que haga un cubo de agua? Vale, voy a gastar el llave, chavales. Haciendo cubos. Tenemos. Y me hago un pico también. A ver, que de mientras voy tapándolo, ¿sabes? Vale. Pues ahora con pico y cubo. Me voy a pillar. Nada, por aquí. Ahí va. He tapado la entrada. ¿Dónde estás tú? Estoy en la tira. ¡Ah, tú! ¡Uf, blala! Jeje, jeje. Vale. ¿Ya te ves? Vale. Voy a coger ese hierro, ¿vale? Si te parece. Es que no tenemos tanto. Llevo cubo a todo esto. Yo llevo 55 de hierro. ¡Ay, pues! Entonces, ¿se que habéis estado farmeando como una bestia parda? Bueno, no me ha gustado. 50 y... Estoy bajo tuyo. ¿En serio? Está bien. Ahí está bien. Sí, sí. Vale, vale, vale. Digo, qué diablos ha pasado. Vamos, pues ya ves. Eres tú, ¿no, Nene? Sí. Estoy cogiendo hierro. Me acabo de poner uno. ¿Qué es? No sé por qué, pero se me huele al suelo. ¿Un fuego? ¿Betillo? Ah, vale. ¿Un piedra o túnic? No se me acuerdo. ¿Ale? ¿Me sigues o no me sigues? Todavía. Vamos, Betillo. Pues ya va el vuelo. Imagina, si se calla el vuelo. Sí, sí. Flipame, tilteo. Eh, eh. Stop that shit, man. Pasa. Sí, bien o no. Ah, claro, Betillo. Espérate, espérate, espérate. Las dinámicas minecraftianas... Son extrañas. Vale. Cuidado. También. Tenemos que subir y quitar esa lava, eh. Sí, sí, sí. Mira, loco, loco. Cuánto hierro, ¿no? Que sí, que sí, que... Aquí hay mucha traya, eh. Te lo digo. Ah, claro, yo hago... El turrón. El fucking turrón, eh. Espera, chicos. Espera un segundo que se estrenó, eh. Toda shit. No sé, sí, sí. Cierro esta lava también, ¿vale? Todavía no tengo mucho que ocuparme. Oye, ¿me podéis poner agua y me tiro por favor? ¿Tillo? Pues, tío, puede que se haya quemado un poco de resto, pero... Ah, tampoco es una gran pérdida, eh. La verdad que no. Pues el hierro me importa más. La leche. Ah, pero eso me irá aquí. Va a sonar tortón. Ah, sonar tortón, eh. Tira, tira de agua, tira de agua. Espérate, porque ahí es caro, caro. Viento fresco de la montaña. La manchaza es inmensa, eh. Creo que no se acaba el... Bonito viento. A ver si lo he cerrado. Es que las lógicas minecraftianas... A ver si lo he cerrado aquí. Son chumbas, tío. Crack. Al agua, Betillo. Si hay algo ahí, ya no me... Los globos. Ya está terminado el Betillo. Intenta el agua. Intenta por bien, tío. De loco. Que no es normal, eh. Eh, ¿queréis ver algo de las dinámicas del Minecraft? Yo quiero un montón de diamantes. Vale, Betillo, esto también. Ven, ven, ven. Ven que te... Te voy a enseñar algo chulo. A ver. Vale. Farc, como no esté chulo, se tintea, eh. Eh... Tú sabes que me llega a matar y estoy haciendo al TP4, ¿no? Va a decir que van los servidores de Atom. Llamo al Mohan ese... Y le doy gracias por este juego maravilloso. Pico, chicos. ¿Me está atrolando? No, no, está bien, está bien. Hola. Me está atrolando. Veníos. Eh... A ver. Se metió. No me quites eso. ¿Qué? Se tintea, Betillo. Si había que quitarlo y tú lo sabes. No. Vale, a ver, era... Fíjate, hay más hierro aquí, eh. ¿Verdad? Uy, por aquí no. ¿No? No. Eh, tengo un stack y nueve hierro, eh. Se me ha roto el pico. A ver, esto. Ojo, eh. Es que me mata la cara de Steve mirándome. Ojo, eh. Ostras. Ostras. A ver si he matado, tío. Algo más, ¿no, pa? Nada, Betillo. Nada, eh. What, chavales? Estamos en el estanque de antes. Seguidme. Eh... De noche y eso no me gusta. Porque voy a morir. Seguidme, seguidme, chavales. Muchos años de perderse en Minecraft, Betillo, eh. De ser cadena en este. Una bestia, Betillo. Chavales, tomada de comida. Es que Gary va muy deprisa. Y el único que acaba... Importante. El salmón este se guarda en un sitio importante, que es este baúl de aquí. Vale, aquí la morraña no puede estar. Esto tiene que estar limpio. Así que, morraña afuera. Sí, sí. Vale. Aquí las cosas... De valor. Vale. Está bien así, ¿no? Lenta. Vale, te lo permito. Tenemos otro que es infinidad. Mirad, mirad, chavales. Mirad, mirad. He oído. ¿Qué, qué? Tenemos otro de infinidad. ¿Desde cuándo? Desde que Betillo lo ha encontrado en un cofre. Betillo, ¿sabes lo que es eso? Eso se lo pone en un arco. Y con una sola flecha, puedes tirar infinitas. ¿Entiendes? En vez de tener que craftear stacks y stacks de flechas, con una tienes infinitas. Mira, Betillo, Betillo. Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo bien. Es que no son esclavos de cuatro crookers. Claro, pero ahora en algún momento. Dos ni tres. Cuatro. Necesitamos aquí un puentecito, ¿eh? Porque a mí me tintea al tener que... Vale, Betillo. ¿Betillo? Mira esto. Esto es lo mejor que ha hecho el Minecraft, Betillo. Esto es una hoguera. Cuidado, cuidado. Me cago en... Encima. Más cerdos. Madre mía, tú. Pero si tengo aquí todo a la familia. Ahí es, Betillo. Farmeada de las buenas. Siempre farming, nunca hay farming. Siempre pig, nunca hay pig. Vale, chavales, se está haciendo de noche. Así que es buena hora... Para volver, ¿eh? Para que vengáis a salvarme la vida. Vale. Estoy poniendo ya mi muerte. No, Betillo, Betillo. A ver, dale con nada, dale con nada más. Eh, 158. Y menos 115. No está bien en la cabeza. Eh, ponte... Cúbrete con tierra. Yo me voy a poner aquí arriba un árbol. ¡Oh! ¡Oh! En teoría aquí no me pueden matar. Lo siento. No sé si es mucho. Quería que eras un zombie. Si me iba tan tranquilo mirando los números. Él mira al pal lado, me ha asustado y le da un click. Sorry, toma. Perdóname, perdóname, de verdad. Ha sido sin quererlo totalmente. Toma cama. Ay, perdóname. Ay, perdóname. Sí, sí. ¿Dónde está, Betillo, tío? Qué susto me ha dado, ¿eh? Me ha entrado calores y todo. Me he... Me he desorientado, Betillo. Dame guardada otra vez. A mí sí que me han entrado calores. Bueno, chavales, como veis, aquí se termina el vídeo. Me he divertido mucho editándolo, así que si queréis que lo convierta en una serie, solo dejarlo en la descripción. Y nada, nos vemos en la próxima. Y nada, nos vemos en la próxima.